no voy a trabajar con este hilo y con estas agujas del 2 y medio voy a hacer un vestido para niña y va a ser un básico entonces comienzo tomando mi hilo así con estos dos dedos y bueno voy a tomarlo por el centro y voy a agarrarlo para comenzar a montar los puntos voy a montar 250 puntos porque quiero una puntada de que me quede cerrada el hilo está muy delgado y las agujas también entonces vuelvo a empezar para que vean bien tomo con estos dos dedos voy a utilizarlos para tensar el hilo y estos dos para trabajar con el tercero tomo mi hilo y voy a hacer esto a meterlo aquí a medias agarro de un lado del otro y doy la vuelta repito un lado otro y por a medias lo voy a sacar uno otro y saco así es como se van a montar los puntos y así es como va a quedar los puntos vamos a contar que sean 250 puntos para comenzar a hacer lo que viene siendo la parte de abajo del vestido o la bastilla y yo la voy a hacer en puro derecho entonces es izquierda derecha y al centro izquierda derecha y por el centro izquierda derecha por el centro voy a montar los 250 puntos y regreso aquí ya terminé mis 250 puntos y voy a hacer aquí un nudo en esta parte de aquí y voy a comenzar a tejer con derecho toda mi vuelta va a ser en derecho el primer punto de esta vuelta si lo voy a tejer las demás vueltas el primero no se teje y aquí está toda mi vuelta en derecho y aquí está toda mi vuelta en derecho y así es como queda la primera vuelta voy a terminar mi vuelta voy a terminar mi vuelta y les muestro como queda aquí ya estoy llegando al final de mi vuelta y yo sigo tejiendo todo en derecho y así es como queda la primera vuelta y así es como queda la primera vuelta está todo en derecho voy a continuar así la siguiente vuelta igual saco el primer punto no se teje y continúo tejiendo todo en derecho este vestido va a ser para una niña de aproximadamente de 2 a 3 años de edad entonces lo que hice fue el primer paso fue hacer 250 o montar 250 puntos les comentaba que va a ser un vestido básico de tirantes va a ser todo el vestido va a ser liso solamente va a quedar lo que viene siendo la bastilla y las partes de cuello y mangas va a quedar así en esta terminación aquí para la bastilla va a depender del gusto de cada quien hay personas que les gusta muy amplia la bastilla hay personas que les gusta menos pero eso ya va a ser al gusto de cada quien entonces así es como me está quedando esta es la segunda vuelta y bueno yo voy a seguir tejiendo recuerden que todas las vueltas van a ser en derecho solamente que aquí les voy a mostrar esto que ya tengo adelantado y así es como va a quedar esto es como me va a ir quedando esta va a ser mi bastilla este es el lado este es el lado derecho así y este es mi revés así es como queda el lado revés y este es como queda el lado derecho entonces voy a seguir trabajando hasta que llegue a este punto yo lo lo estoy haciendo aquí tenemos una dos tres cuatro cinco cinco vueltas más bien serían diez vueltas pero como una va metida atrás de la otra una va este haciendo el borde entonces nada más se van a dibujar estas una dos tres cuatro y cinco entonces voy a llegar a este punto y les muestro cómo va quedando mi tejido aquí ya tengo lo que viene siendo el total de mi bastilla o lo que lo voy a querer y ahora lo que voy a hacer es que voy a seguir tejiendo como me vaya marcando la vuelta hice la vuelta en derecho así es que esta vuelta me toca en revés saco mi primer punto y continúo tejiendo en revés todos los puntos en revés todos los puntos en revés voy a terminar mi vuelta toda va a ser en revés y les muestro cómo va quedando aquí ya estoy llegando al final de mi vuelta donde habíamos quedado que iba a ser según cómo lo marcara y esta me marcó al revés y aquí estoy al final le doy vuelta mi tejido y me marca todo en derecho saco el primer punto y sigo tejiendo toda la vuelta en derecho y bueno yo voy a seguir tejiendo y voy a hacer más o menos lo que viene siendo como cuatro dedos aproximadamente donde voy a comenzar ya a disminuir para que el vestido me vaya quedando como tipo campana y no me quede recto va a ser solamente un poco aproximadamente entre que serían unos 5 centímetros o 7 centímetros más o menos es donde ya se le va a comenzar a disminuir entonces así es como va a ir quedando la bastilla y ya la puntada que va a quedar entonces voy a continuar yo y cuando llegue a ese nivel más o menos les vuelvo a mostrar para comentarles cómo es que se van a distribuir los puntos para desvanecer los puntos o perder más bien puntos y que quede ese efecto de agua porque con стороны y se van a hacer siempre